Bueno, gracias. Compañanos en Estudios de Hable Como Habla Televisión Digital en la ciudad de Santa Rosa de Copancia ha ejecutado una importante operación. El comisionado Vázquez Palma nos habla al respecto sobre esta importante ejecución. Sí, muy buenos días. A través de la dirección de Dipango y las demás direcciones de la Policía Nacional, el día de hoy se realizaron una captura de una persona de nacionalidad salvadoreña. Esta persona se dedicaba a la venta y distribución de marihuana, cocaína y también era una persona responsable que se dedicaba a la extorsión aquí en la ciudad de Santa Rosa de Copancia. Bueno, estas son más que todo las acciones y las respuestas que le están dando a la ciudadanía de Santa Rosa de Copancia que había estado atemorizado sobre este flagelo. Sí, recuerde que hay una disposición ya de parte de la señora presidenta de la República, del señor ministro, de nuestro director. Estamos de frente contra el flagelo de la extorsión. Estamos con la mejor disponibilidad, ¿verdad?, para darle choque a estas estructuras criminales. Bueno, ¿cuáles han sido los resultados que van a presentar este día ante la población en general? Sí, bueno, respecto a estas estructuras del día de hoy, queremos mencionar que esta persona es un salvadoreño que fue deportado del país de Estados Unidos. Estuvo en el estado de Massachusetts, fue deportado por venta de drogas y extorsión también. Y aquí en el 2018 fue deportado hacia El Salvador también, estuvo en el 2020 nuevamente lo deportamos y ahorita nuevamente lo volvemos a agarrar. Detener esta persona, estaba en el municipio de Opoa, San Juan de Opoa, ¿verdad?, estaba ahí, perdón, permanecía ahí. ¿Cómo se ejecuta esta operación? Sí, básicamente con información, ¿verdad?, eso invitamos a la gente, gracias a la gente por confiar en la Policía Nacional, la información de los vecinos, ¿verdad?, eso nos ayuda mucho. Y la dirección de Dipango, ¿verdad?, que ha estado trabajando muy eficazmente en esta zona. Bueno, ¿cómo se reconocen estos individuos que están operando en San Juan de Opoa? Sí, realmente lo vamos, tenemos el equipo, la dirección de Dipol, ¿verdad?, andamos haciendo investigaciones, personal recolectando ese tipo de indicios, informaciones en los lugares donde se nos da estas denuncias de extorsión y los vamos prácticamente perfilando, ¿verdad? ¿De qué se les vincula a estos individuos? No, ellos, básicamente, el tráfico y venta y distribución de drogas, ¿verdad?, que eso fue con lo que le agarramos, también tenemos un sinnúmero de teléfono que esta persona utilizaba para extorsionar a diferentes negocios. Recordemos que ellos utilizan las redes sociales y ahí es donde ellos agarran ese tipo de información de los diferentes negocios, toman los números telefónicos y ahí se prestan para extorsionar a las demás empresas. ¿Se hará una respectiva investigación conforme a lo que han decomisado con estos individuos y estos son los que han tenido temorizados, Santa Rosa de Opoa? Sí, esta persona, según la información que tenemos, manejaba una estructura aquí en Santa Rosa para la extorsión y recolección de dinero de los diferentes negocios. Bueno, en las últimas horas, ¿se irán realizando este tipo de operaciones para refrenar más que todo este flagelo con las instrucciones que ha brindado la presidenta Xiomara Castro de Celay? Sí, básicamente nosotros, como le decía anteriormente, tenemos la instrucción del alto mando y estamos muy pendientes para darle frente a este flagelo que ha dañado mucho a nuestra sociedad. Ahora, bien, ¿qué fin se le va a dar a este joven que fue capturado con origen salvadoreño? Sí, básicamente nosotros lo vamos a remitir al Ministerio Público con las pruebas que tenemos, ¿verdad? El Ministerio Público es quien al final va a determinar cuál va a ser su destino, ¿verdad? Bueno, ¿qué se le ha decomisado a este individuo? Se le decomisaron dos armas de fuego, una chimba, un arma hechiza, chimba, tenemos droga, marihuana, una cantidad de teléfonos celulares que eran utilizados para la extorsión, prácticamente seis teléfonos celulares que esta persona utilizaba. Bueno, más que todo, ¿cómo se ejecuta? ¿Quiénes son los que participaron en este plan de inteligencia? Bueno, Dipango, la dirección de Dipango, ¿verdad? Es la que está al frente de esta operación, nosotros, la Policía Nacional Preventiva y las demás direcciones de la Policía Nacional en apoyo a ellos. Bueno, muchas gracias. Son las palabras del comisionado Vázquez Palmas, donde se ha ejecutado esta importante captura aquí en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Según se supone que estos podrían ser los que han tenido atemorizados en lo que es el tema de extorsión en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Estas son las imágenes de Patrick Cáceres hasta esta hora de la mañana. Muy buenos días.